Horóscopo de Acuario para hoy, 24 de mayo. Acuario tendrá hoy una propuesta de trabajo bastante tentadora que generará ciertos cambios en su vida en general. Acuario deberá estar consciente. Cualquier decisión que elija tendrá consecuencias profesionales y económicas, así como personales. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco asumirán un reto que mejorará su vida personal, aunque implicará ciertos sacrificios en la vida social de Acuario en las próximas semanas la recompensa será satisfactoria. La energía de los astros influirá en el amor. Acuario podría una etapa en la que disfrutar de la pasión con su pareja. Los excesos comenzarán a pasarle factura Acuario, cuyo cuerpo pedirá clemencia. Este es deberá gestionar dedicarle unos minutos a mejorar su salud. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com.